No solamente hemos llegado a esos acuerdos tan importantes... Autoridades de gobierno nacional sostuvieron la jornada de este miércoles una reunión con representantes del transporte pesado para evaluar temas respecto a los controles que intenta implementar el gobierno nacional en la frontera con Chile. ...tan importantes que nos ha mencionado el ministro, sino también al compromiso de parte de las autoridades que tenemos acá, tanto Migración, Aduana como Ministerio de Salud, para atender también los casos en operativos concretos de los ciudadanos como también de los transportistas. Es decir, si hay un camionero, un transportista, un chofer que está en esta población, en Tambo Quemado, cuando ya se ha cerrado la frontera, los ciudadanos o las autoridades van a informar de manera inmediata a inspectores de migración, conjuntamente con los funcionarios de salud para que los sometamos al protocolo de salud y de todos los elementos de salud para garantizar la seguridad. Resaltó que los controles se realizarán principalmente por temas salud y que el trabajo será continuo ante la emergencia sanitaria que atraviesa nuestro país. No solamente hemos llegado a esos acuerdos tan importantes que nos ha mencionado el ministro, sino también al compromiso de parte de las autoridades que tenemos acá, tanto Migración, Aduana como Ministerio de Salud, para atender también los casos en operativos concretos de los ciudadanos como también de los transportistas. Agregó, entre otras cosas, que el Gobierno Nacional continuará reuniéndose en las próximas semanas con el sector del transporte pesado para seguir coordinando acciones. ...de parte de las autoridades... ...de parte de las autoridades...